Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Five Nights at Freddy's 2 Ok, quiero hacer esto corto porque sé que este video probablemente tarde mucho Así que empieza de una vez Me tarde mucho en pasar la segunda noche Bien, como sabrán me quedé en la segunda noche, sí, desde el video anterior Y estoy dispuesto a grabar dos o tres horas de esto con tal de terminarlo Hola a todos, bienvenidos a Five Nights at Freddy's, noche 3 Este, se preguntarán, ¿qué pasó con la noche 2? Sí, bien, aquí les tengo un pequeño cuadrito que les dice qué pasó ¿Ven eso? ¡Basura! No grabó el fraps, se cortó En serio, en serio, en serio, en serio Estoy molestísimo, tan molesto que voy a pasar este malto juego ¿Qué haces Foxy? ¡Largo de aquí! Por cierto, ya aprendí cómo se juega esto Probablemente me agarre Foxy ahorita por andar haciendo estas tarugadas ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! En serio, es que es basura, o sea Perdí como 5 veces y luego pude rotar a... no, 3 veces, 3 veces Y luego lo pude pasar Me salieron con sus tarugadas Por cierto, jugué en la noche 3 una vez Y mató Bunny, el Bunny viejo, para ser más exactos Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Creo que ahí está Foxy, ¿no? Sí, ya sé, ya escuché tu conversación Por cierto, no le puse mucha atención, pero la escuché Perdón, ando medio enojado, ¿por qué? ¡No se grabó! ¡Hace rato! Ahí está Bunny O tal vez no es Bunny ¿Qué tal si te largas de aquí, chica vieja? Por cierto, se ven bastante feos los modelos esos ¡Largo de aquí! Tú también, tú también vas a estar fregando ¿Te puedes ir a la fregada, por favor? Ok, como le sigo diciendo Ah, Foxy, solamente tienes que echarle la luz Casi no tienes que revisar las cámaras Mira, ahí ya se va el Foxy Ahí se va el Foxy Ok, dejo de estar la lámpara Quiero saber si ya se fue Chica todavía no se ha movido, al parecer Bueno, la vieja chica Chica, ¿por qué no...? Para empezar, ¿cómo es que te mueves? No tienes patas Ahí viene Foxy de nuevo Y ya me gasté la mitad de mi linterna Ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué haces, chavo? ¿Qué tal si te largas? Ahí viene chica O tal vez no O tal vez se fue Eh, no, es Bunny Eh, no, es Bunny Bien Fuck No, largo de aquí Ok, por cierto La vez pasada lo que hice fue Este, ponerme la máscara Y asustarme horriblemente Y me mató de susto casi, casi Adiós, adiós Foxy, por favor, largo de aquí Largo de aquí, por favor Largo de aquí Ok, ya se fue Necesito esto Ok, al parecer ya no se van a empezar a mover mucho Los viejos Digo, los nuevos Nice, ese fue un buen jumpscare Ok, haré algo Revisar que siga grabando Perdónenme, pero este Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, en serio Si me vuelve a hacer esto Lo mato, en serio Mato el juego Ok, perdonen por eso Pero continuamos, continuamos Ahora El... El plan pasado era Pasar la noche 2 Y la pasé, la pasé, la pasé Pero no se grabó Así que continuaremos con la noche 3 No dije eso hace rato, pero Supongo que tienen una idea de por qué no lo dije Estaba enojado, bastante enojado Tengo como que comenzar en mi paladar de nuevo Porque tengo que comenzar en mi paladar Porque estoy medio enfermo Más o menos tantito Y no sé si a ustedes Cuando están enfermos Les da convención en su paladar Por acá Bueno, no, no aquí Acá Pero, bueno No tengo por qué andar explicando esas cosas Entonces, este... Ah, ok, alguien viene Ya sé, cuando escuchas un ruido Se escucha Hola Foxy, te puedo decir mucho a la fregada Lo que no sé es cómo hacer que se vaya Tal vez... Si lo hago así, ¿se reinicia o qué? Ok, ya se reinicio O sea, lo que dice el tipo en la noche 1 No, en la noche 2, ¿no? Es que si les echas las luces Se reinician o algo así Es como resetear el software del... Del animatrónico Aquí está el otro Foxy Tal vez no debí revisarlo ¿Saben a quién debo revisar? A los viejos ¿Dónde están? Acá están Ahí viene Foxy Se escucha por el ruido Por si se lo preguntan Probablemente ustedes no escuchen el ruido Pero se escucha... Empieza a sonar como... Hi, ahí viene el otro tipo Soy casi seguro que viene el otro tipo Largo de aquí Foxy, por favor Ok, Foxy se fue Y como les dije Creo que ahí viene alguien por las tuberías Por los tubos O tal vez no Ok, aprovechemos para hacer esto Me acerqué mucho al micrófono Ahí viene Foxy What does the No... What does the No... Say... For... What does the bunny... Ok, no Estoy un poco nervioso por cierto Joabono qué tal si te largas de aquí un y un y te vas bastante bonito claro que sí te maquillaste maquillaste hoy estuvo cerca bastante cerca yo día qué gracia verdad no que alguien se puede 42 de fox y 4 eso no es lo que yo what what is this bullshit what is this bullshit en serio que están haciendo filas india yo como de saber what minato sean ok fox y está ahí hola fox y perdonen mi voz fea pero qué tal si te largas a la fregada me lleva a la fregada y por qué siempre haces eso un y aunque estaba haciendo ese rato preocupándome porque no me va a pasar la noche 2 y ahora me preocupo porque nunca voy a pasar la noche 3 déjenme revisar de nuevo no quiero que se vaya a perder la grabación por cierto lo tengo en pantalla completa y por eso es que no puedo grabar no puedo ver de otra forma al perdón quite la grabación ahora entonces este saben cuando debería grabar 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 como sería grabar la grabación para hacer la robación este saben cuando debería revisar la grabar la grabación ahorita ahorita mismo lo debería revisar ok no están perdonen por esas capturas que hice sin querer entonces este what is the fuck same espero que no me tiren copyright por eso entonces este estoy decidido a pasar la noche 3 aunque sea bueno saben dónde me quedé en la en el 1 si tal vez no han visto los otros vídeos pero si son malas personas por no ver mis vídeos ahí viene Foxy este cosa más en el otro me quedé en la noche 5 en el freddys 1 y no creo llegar a la noche 6 aquí bueno tal vez llegó a las de noche 6 es imposible casi estoy que aseguro que es imposible pero ok Foxy se fue no hay problema tal vez no debí haberlo dicho así what does the fuck same vamos a seguir haciendo eso saben que estoy olvidando esto tengo que ver cada instante cada momento que tenga cada momento ok se me ocurrió una canción pero se me olvidó este cada instante que tenga libre para echarle cuerda a esa cosa debo de hacerlo ahí viene Foxy what does the fuck same what does the fuck same ok no no me sale su su que hacía su what does the fuck same hola Foxy que tal si te largas de aquí por favor what does the fuck same what does the fuck same por favor gracias tengo comenzón me está picando mi cabello perdón ok Foxy ya se fue ok Foxy ya se fue mas quería revisar que no estuviera tu eres un hijo de tu mauser te odio te odio te odio buni te odio te odio con toda mi no animatronica vida what does the bunis hey wow that was awesome buni ¿quien te crees Freddy? ¿quien te crees Freddy? no en serio chavo en serio no tienes otro lugar a donde ir no te quieren tus papás en tu casa por cierto ¿cómo es que me ganó hace rato buni? hola chavo ¿qué tal si te largas de aquí? ok esto es imposible pupurum pupurum ok no creo que ajá es lo que iba a decir creo que buni sigue en la habitación por eso escucha el ruido entonces buni se esconde buni se esconde bien una vez más una última vez más ok aunque perdonen me estoy ahogando este desde hace rato que estaba ahogando al anterior dije tengo sed pero no puedo jugar no puedo tomar y jugar a la vez bueno supongo que puedo pero me voy a estrellar y voy a morir en un accidente de auto o algo así pero este cosa este estoy un poco seco de la garganta porque grabé hace rato como media hora un poco más de media hora y ya saben se fue a la basura todo eso así que bueno no es como si tuviera mucho que hacer digo que hacer al respecto esta foxy 2 de fox ya debo de dejar de cantar esa canción para 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 un 4 de fox y se ok se fue it is time to go to fuck yourself ok bien como les dije nan no monday monay que significa no hay problema en japonés en cantones ok cuando vea a buni le voy a dar mis saludos y a su mamá también what 2 de fox y se viene no no hola fox y qué tal si te largas a la fregada por favor what 2 de fox y pap ok ok fox y se fue fox y gaina inda no qué tal si no no mientras no esté ese sonido como de tubería oxidada no tengo que preocuparme por este lugar lo interesante es que ahora pueden cambiar mientras no estás viendo o sea olvidenlo olviden lo que digan si pueden hacerlo pero digo mientras estás viendo es lo que iba a decir what does the fox say pero cuántas veces tengo que echarle la luz un dos tres es que no sé cuántas veces tengo que echarle la luz nada me desperdicio mi luz what does the fox say ya voy ya voy ya voy ok se fue creo se fue ok estoy empezando a entender bien cómo funciona esto pero aunque llegase yo a la noche 6 y la pasada no voy a jugar la 7 y menos en 2020 si es que lo tiene todavía este se me olvidó cómo se dice ese esos números este sistema olvidenlo olvidenlo hola fox y rayos tengo que esperar fox y largo de aquí fox y ok fox y se fue al parecer se fue ok tengo que aprovechar para llenarlo todo ahí viene fox y o bunny probablemente bunny si bunny es un hijo de smother porque pienso que es bunny porque supe que es bunny bueno la hora más que nada bunny se fue a la fregada pero sigue por aquí si yo sé que sigues aquí mi chavo a mí no me engañas a mí no me engañas chavo eh a mí no me engañas bueno tal vez me engañes porque tengo que irme de aquí por favor bunny what are you doing me voy a matar bunny me voy a matar bunny tal vez no a fox y gracias largo de aquí son las 3 de la mañana voy voy bien creo Ok, Bunny se fue Digo, este Pugsy se fue Hi Ok Hay alguien en las tuberías Hola chavo What was the Bunny say? Hay alguien aquí pero no sé quién sea Es que el Bunny anda por aquí Estoy seguro El otro Bunny Ok, son las 4 de la mañana Voy bastante bien creo Creo que hace rato no llegué tan lejos Ay, hijos de su Mauser Hola chavo Ni creas que me vas a agarrar No te voy a dejar que me agarres Ahí está el otro Pugsy Pugsy se fue al parecer Ay, no, no sean hijos de su Mauser No, por favor chavo Siento como la sangre recorre mi cabeza Mi cara para ser más exactos O sea Si la recorre pero para afuera Entonces este Bien Eso fue todo de La tercera noche Porque me salté la dos al parecer De Five Nights at Freddy's Bueno Aunque sea ya aprendí como funciona Déjenme revisar de nuevo Déjenme revisar de nuevo que esté grabando Ok, está grabando Perdonen por eso una vez más Y este Para el otro lo jugaré en pantalla más chiquita Porque Ahí sí puedo ver si está grabando ¿No? Bueno Llevaba un tiempo sin ver al Freddy Al viejo Freddy Esos tiempos del Freddy Sí, hace como un mes Bueno Bueno, así que Eso fue todo de este capítulo No quiero alargarlo Hace rato Estoy alargándolo de nuevo Pero Hace rato me puse a alargarlo Y me eché como cinco minutos de grabación De grabación De hecho grabé mi cámara Este De grabación Hablando Estupideces Y me di así Y dije Si es cierto Estoy haciendo muy largo esto ¿Es un vlog o qué? Pero bueno No olvídenlo ahora sí Eso fue todo de este capítulo De Five Nights at Freddy's 2 Y probablemente mañana grabé otro Este Espero pasar la noche 3 mañana Espero 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 Lo haré Estúpido Es Es Pulsito 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 Perdonen por mis ojos cerrados Pero me he quedado dormindo también Así que bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!